Bueno, hola, yo soy Laura Hansen, pertenejo a Lina de San Pedro, estamos acá acompañando la municipalidad de San Pedro en el stand, en la Expo Agro. La propuesta de hoy es trabajar y mostrar un sistema productivo como el vivero, que es muy importante en el parque de San Pedro. Vinimos con algunos productores, productores que tienen plantas terminadas y productores que tienen plantines, que están mostrando lo que hacen con la tecnología que Lina les propone y contactándose con futuros clientes, gente que está interesada en la producción de las fratas de San Pedro. Y también estamos con Lucas Ríos, que fue, junto con nosotros, acompañó el desarrollo de Guaran, que es una herramienta de gestión para los viveros, que permite realizar el cálculo de los costos de producción por especie y también calcular la utilidad del vivero. Así que, bueno, estamos acá para tener consultas, contactarnos con la gente y mostrar cómo Lina trabaja en el territorio, en esta producción tan importante que es la producción de plantas del vivero.